Para seguir es muy importante el sonido que nosotros debemos tener y para eso la mano a contar de la muñeca juega un papel muy importante en una primera instancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos un defecto natural, por así decirlo, que juega en contra al dar los primeros pasos en el piano. Bueno, si ustedes se fijan, desde el meñique, el dedo más pequeño, hasta el dedo índice son más largos que el pulgar. ¿Qué significa esto? Significa que a pesar de que el pulgar es el dedo que ejerce mayor fuerza y que nos da el punto de apoyo, que nos da el punto de equilibrio, aún así el pulgar está por debajo de los otros cuatro dedos. Y hemos de corregir esa postura con un pequeño girón de la mano. Bueno, debemos entrar cada una de las manos, mano derecha, mano izquierda, hacia el teclado. Recuerden siempre lo siguiente, el pulgar es el dedo que nos proporciona el equilibrio y el apoyo necesario para tocar el instrumento. Si ustedes dejan afuera el pulgar, inmediatamente están perdiendo estabilidad y están perdiendo equilibrio. Es muy importante que al considerar mano derecha, estén involucrando pulgar derecho. Es muy importante que al considerar mano izquierda, estén considerando pulgar izquierdo. Seguimos con esto del sonido. Naturalmente, todo ser humano, al querer empujar hacia adelante con cualquiera de sus dedos, tiende a proyectar esa fuerza a través de su hombro. Es algo natural que el ser humano tiene. Pero cuando nosotros llevamos el mismo brazo al piano, sucede algo que es erróneo a la hora de tocar el piano. Y es que nosotros ejercemos fuerza en la muñeca. Cortamos o separamos la información que es tan natural. Haz la prueba. Trata de empujar alguna pared con alguno de tus dedos y te vas a fijar que tus hombros están proyectando ese golpe, esa fuerza. Pero en el piano, a la hora de tocar, inmediatamente centramos la fuerza en la muñeca. Eso es erróneo. Bueno, ¿qué debemos hacer? Debemos tener conciencia de lo que usamos a la hora de empujar algo con nuestros hombros. Nuestros hombros son el punto en el cual se proyecta el sonido. Nuestros hombros son el punto de partida donde el sonido se va a emitir. El sonido que tú toques debe empezar en el hombro, debe proyectarse por tu brazo, pasando por tu codo, proyectándose, pasando por tu muñeca y llegando a la punta de los dedos. Quiero que ustedes anoten lo siguiente. En el piano es diferente el concepto peso que fuerza. En el piano, el concepto fuerza y el concepto peso son completamente diferentes. Lo que buscamos en el piano es tener un peso adecuado y no una fuerza adecuada. A grandes rasgos, la fuerza del peso se diferencian pianísticamente en que la fuerza tú atacas desde arriba. Tú atacas desde arriba la tecla. En cambio el peso tú atacas desde la tecla. Con el peso tú atacas desde la tecla. Cuando tú levantas el dedo estás perdiendo fuerza, estás perdiendo estabilidad y estás perdiendo sonido. Debes recordar que peso es diferente a fuerza y que en el piano se usa el peso más que la fuerza. Conceptos que son muy importantes en estos primeros pasos, en estas primeras técnicas pianísticas. Es difícil, es difícil en una sola clase, en un solo tutorial de video, hablarte realmente cómo debes emitir el sonido en el piano. Recuerda que nosotros tenemos cinco dedos por cada mano y el piano se debe tocar con un equilibrio perfecto entre pulgar y quinto dedo. No uses tres dedos para tocar, usa los cinco. Te van a dar equilibrio y te van a dar muchas más posibilidades para tocar. Vamos a hacer un pequeño resumen. A la hora de sentarse al piano, has de sentarte derecho en un asiento cómodo. Tu codo debe estar a la altura de la muñeca. La muñeca debe estar a la altura de los nudillos. El sonido debe ser emitido desde tu hombro. Y lo más importante, crea peso a la hora de tocar y no fuerza. Y el peso radica en tocar desde la tecla, proyectando el sonido desde tu hombro. Espero encontrarte en un segundo tutorial. Vamos a ir avanzando hacia otros temas. Y espero que te haya servido de ayuda este tutorial. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.